Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. Hola a todos y por favor, estamos en otro vídeo más y con la gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo videíto, hoy os traigo un vídeo de, bueno, el modo shotgun nuevo este, el que pasó ayer y que estará pasando durante todos estos días, hoy os traigo un nuevo vídeo about y nada, quiero deciros de que si no habéis probado ese modo de juego, probarlo porque hay un nivel increíble, conseguí los 30 puntos, pero os traigo una partida que me dice 15 kills, una de las pocas que gané porque era muy difícil y bueno, espero que os guste un montón y nada más, 15.000 likes por ahí, espero que os guste. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ah, y ahora mismo estoy en directo en Twitch. Hay límite de material de 500, te recuperas 50 de vida por cada kill y 40% más de recolección. ¿Eh? En serio? What the fuck? ¿Cómo? Está guapo, a mí me mola, eh. ¿Eh? Claro. Mira, ¡no! No. Si, no hay nada aquí, roto por ahí. Y te da material también, es cuando mato, tío. Qué mala suerte tengo colgada. No existe. Una puta pistola llevo, ¿sabes?, en el R. Te veré, Ismael. Una pipa de mierda, tío, what the fuck. Ah, 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 ah. Zigadicio. Tengo... a pedrico hacer el nai para tu prima nene a por el chuchu chaval trim loot by the way por cierto no me ha durado chaval por el chaval ya aprenda un poquito a jugar no no de verdad amigo aprenda a jugar se me ha sido muy fácil de verdad se me ha sido muy fácil por mi me han dificultado la próxima vez juega más playground si juega un poquito más playground hostia yo me jodería amigo ahora que ah claro si es que el chiste si es que no te claro este claro rec se sube se ha hecho tres pisos para arriba inva tres eh tres para arriba y la han enganchado por una mira aquí dos teijas peleándose tú madre mía tú vaya que voy y la han enganchado por una por una por una rampa el nota no ¿qué ha pasado? te ha caído ah no no nada mentira ¿no? sí sí la ha pasado he usado lobo la ha pasado he usado lobo Sí, sí, le ha pasado. Y claro. 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 Le ha pasado. Le ha pasado, chavales. Me he quedado en su ciudad. No, no. Ya lo has hecho. ¿Entonces los globos para qué sirven ahora, colgado? Para trolear. Yo qué sé, tío. Para baitear, yo qué sé. O para... Para nada. Yo qué sé, para hacer cine. Me he quedado en las piernas. Yo creo que los globos ahora sirven para hacer buenas cinemáticas o algo. Eh, claro. No tienen utilidad. No tienen nada de utilidad. Qué cojones. No me he caído yo, eh. Madre mía, me he comido el suelo. Sí tiene de utilidad. Que la proporción de los objetos lilas salga menos porque sal... Porque está esa mierda. Ah... Bueno, por nada. Lo doy. ¡Míralo! ¿Cómo me ha dado ese tío? ¡No! ¿Qué hace el colgado ese, tú? No, no veo nada. No sé. ¿Cómo que dices? No, sí, da igual cuando sea. Ahora me acabo de poner a full. Ah, no. No es en early, vale, vale. Siempre. No sé si no me he fijado. No le he dado ni una bala con él. No. 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 Ah, no. 네. Menos playadas ¿Cuánto era el máximo de kill? ¿7? Si Voy a tener el máximo Voy a jugar el pasivo ahora No quiero quedarla, ¿sabes? I want no win Que a partir de ahora, o sea, quedan 15, puedo conseguir 6 puntos más 6, ¿sabes? Ya ves, yo en la primera me he sacado 9 Easy, ¿sabes? Es que en 3 partidas ya puedes tener todos los puntos Si Si quieres Si ganas con las kills necesarias Me subiera ahí arriba A mí me gusta que haya vuelto esto, ¿eh? A mí no me gusta porque me estoy suicidando Pero sí, sí No deberían haberlo puesto nunca, pero bueno No deberían haberlo puesto nunca, pero bueno No deberían haberlos ¿Tienes problemas de lag? No ¿O me pego un tiro bueno? ¡Chau! ¿No el chuk chuk? Si no, es que si te gelea a bit Chuk chuk por el sniper ¿O no? ¿Que dejo loco? Voy a dejar esto ¿El qué? Voy a dejar el... ¿Tienes sniper pesado? Si Esto es importante eso, en esta partida Si, pero era... Un Glender con 7 usos, tío Chau, Pablo, tío No, Quick, le acabo de meter a uno, tío What the fuck? Que asco mira la recortada, colgado Yikes De un escopetazo ha matado, tío Anda la mierda, tu puta basura es el juego colgado ¿Y más tilt? Nos mató de un escopetazo de la recortada de mierda esa Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!